¡Juntos somos imparables! ¡Buenas, Taitan! ¡Ahí va! ¡Qué flash! No te veía desde que te machaqué en aquella carrera. ¡Menuda paliza! ¿En la que hiciste trampas? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Uy, perdona! Seguía saboreando el fruto de mi victoria. ¿Qué le diste? ¡Mala uva, pero dulce para mí! ¡Uh! ¡Qué mala es la envidia! ¡Mala uva! ¡Mala uva! ¡Mala uva! ¡La victoria sabe a uvas! ¡Mala uva! ¡Muy mala! ¡La victoria sabe a uvas! ¡Oh, bu, bu, bu! ¡Les diste un buen racimo! ¡Sabe a uvas! ¡Sabe a uvas! ¡La victoria sabe a uvas! ¡Así fue tú! ¡Les diste un buen racimo! ¡Sabe a uvas! ¡Sabe a uvas! ¡La victoria sabe a uvas! ¡Mala uva! ¡La victoria sabe a uvas!